Que fruto de las investigaciones que no han cesado en un momento desde aquel trágico 9 de febrero se ha detenido en el día de hoy al presunto autor, a la persona que supuestamente conducía, pilotaba la narcolancha que arremetió violentamente contra nuestros agentes de la Guardia Civil y causó la muerte de dos de ellos y heridas importantes en otros agentes. Lo que debo de manifestar a este respecto es que, como dijimos, la Guardia Civil, y también subrayaba ahora, desde ese primer momento estaba trabajando al respecto para identificar y que los autores fueran puestos a disposición judicial. No obstante, quiero ser cauteloso, sabéis que la causa está declarada secreta, dejemos que la investigación siga desarrollándose, sabéis igualmente que se ha propuesto que se libre en tres órdenes internacionales de detención respecto a otros supuestos ocupantes de la narcolancha que arremetió. Y bueno, ese compromiso de seguir luchando, como se está haciendo, contra todas las organizaciones criminales que ponen en serio riesgo los valores y la convivencia. Reconocer el trabajo de la Guardia Civil y en estos momentos, bueno, pues un recuerdo afectuoso y siempre, y ese sentimiento de estar siempre con las familias de los dos agentes asesinados y que esto pueda, en cierto modo, a ellas, paliar ese dolor que es inmenso y es un dolor que es permanente, pero que sepan que la Guardia Civil tiene ese compromiso, ese compromiso real y efectivo. O sea que podemos estar satisfechos de las fuerzas y cuerpos que tenemos, y en este caso de la Guardia Civil y de la investigación desarrollada. Nada sencilla, como podéis entender, compleja, pero que está dando los resultados. Pero vuelvo a decir, seamos cautelosos y esperamos el desarrollo de la investigación. Lo que hace y calma la situación en Barbate y en la zona, quiero decir, de Andalucía, pero otras partes de España, a mí no me gusta estigmatizar zonas geográficas, es el trabajo decidido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra las organizaciones criminales. Y vuelvo a decir que eso es lo que estamos haciendo desde hace seis años, con más efectivos, con más medios, mejor remunerados y mejor formados. Eso es lo que genera los parámetros de seguridad y de tranquilidad del conjunto de la sociedad. Eso es lo que genera los parámetros de seguridad y de tranquilidad del conjunto de la sociedad. Y de tranquilidad del conjunto de la sociedad.